muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal cuidado con esto porque puede ser mortal y lo que os voy a explicar ahora no es ninguna tontería así que estar muy atentos tomar nota y empezar a ver cuáles pueden ser los límites medirlo por vosotros mismos porque claro os expongo os expongo mi teoría mi teoría loca cuando yo digo teoría locas ya sabéis lo que pasa en fin tenemos una un reconocimiento de una solicitud de etf por parte de blackrock vale eso está bien en un momento del mercado un tanto complicadillo vale me explico la macroeconomía ya sabemos cómo va la entrada recesión ya sabemos que es ahí que es una realidad que está ya vista esto evidentemente va a afectar a los mercados eso que quien lo obvie pero claro el tema de blackrock no es algo para mañana tener en cuenta que el lcf tendrían que aprobarlo tendría que generar lcf tendrían que comprarse esos bitcoins o o importante para tener un etf por x valor hay que tener eso hay que tenerlo en propiedad y tiene que estar certificado en guarder fría y guardadito si vale entonces porque voy a comprar bitcoin en 26 si lo puedo comprar en 20 pregunto esa si yo domino el mundo yo soy un fondo brutal tengo un una capacidad no existe un fondo más potente en el mundo al anuncio esto ahora generó fomo sabiendo o teniendo en previsión de que el mercado después va a ir abajo entonces ahora estamos todos muy contentos estamos muy bien ese food por el tema de pain and bueno pues se ha frenado porque ya hemos visto que no van a tirarlo por tierra que no les han bloqueado los fondos que van a poder seguir bueno pues la gente sacando los fondos poco a poco y bueno pues que todo como que se disuelva un poco no de aquella manera el empuje del mercado ahí está es una realidad ahora vamos a ver técnicamente cómo estamos pero claro esta otra parte también la tenemos que ver de vez en cuando las noticias son fundamentales y nos aprietan entonces ojo con este fundamental porque nos puede hacer bastante pupa y como no estemos atentos nos pilla distraídos en una entrada quizás demasiado gruesa se nos da la vuelta el mercado y oye esperar como estáis viendo muchos que habéis comprado muy arriba es muy malo vale entonces bueno simplemente mi teoría es esa que yo creo que el mercado va a bajar yo creo que la mayoría lo pensamos ojo con este momento en el que estamos viendo que está muy bien y vamos a ver ahora la posible proyección que vamos a tener alza y oye bienvenido sea lo que venga y no seguiremos adaptando que para eso está así que venga chicos comenzamos suscríbete y dale a la campanita venga suscríbete y dale a la campanita que es muy 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 barato bueno tenemos los fondos del cme cerraron en 26.445 y el precio en este instante de bitcoin si me deja donde estás aquí 26.622 es decir estamos nosotros unos 180 pavetes un poquitito más arriba nada preocupante dentro de inclusive de esta prácticamente esta vela que hizo aquí como cerró cuatro horas con una vela martillo invertido una hora el rsi completamente arriba y con una hora de indecisión bajando volumen esto es normal estar sobre todo estas dos últimas velas porque cierran los mercados normales la gente se va a dormir y de fin de semana cojo la carretera de valencia bueno este caso en eeuu el chicago y se voy a la carretera de chicago sur y me voy bueno entrar este en realidad me voy al laguito para el norte bueno y ha dicho vale cerramos ahí creo que tenemos ahora un pequeño retroceso si no es así vamos a tener un gap importante pero me extrañaría que con este rango horario tan arriba el de cuatro horas deseando hacer un retroceso bueno yo creo que por lo menos los 26.000 más o menos la zona 26.000 deberíamos de tocarla para luego iniciar o continuar con el camino sino la línea de tendencia estaría fantástico se sería bastante mejor en torno a los 26.000 850 más o menos vale que más tenemos perdón 25.850 que más tenemos por ahí pues tenemos una resistencia brutal vale resistencia semanal importantísima histórica histérica vamos a ver lo que estamos en los futuros del cme lo vemos aquí en diario vale justo vemos la línea rosa que nuestra querida rusline de toda la vida de dios quedamos con ella desde esta zona desde que se forma desde que se formó vamos quería hacer una compra aquí me falso y dije algún día compraré y yo digo cuando digo y aquí cuando le dije cosas raras también pasaron estaría atento bueno zona de soporte 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 importantísimo histórico con lo cual es una resistencia ya hemos sido una vez a por ella y no hemos podido nos hemos venido atrás pero tampoco nos hemos venido muy detrás es decir de este movimiento que hemos hecho vale completo para intentar atacarlo después de sacar a un alber el retroceso impulso pues estamos que hemos tocado apenas el 50% del de ese movimiento vale vamos a ver si el 038 no nos hace resistencia nos lleva al golden pocket que para mí era maravilloso pero bueno si no se cumplen vamos a hacer no le vamos a poner ninguna pega aunque ya sabéis que me falta una compra ahí abajo no importa no importa quiero recuperar capital y es evidente vamos a la gráfica ya normal porque porque bueno dentro del canal la estrategia que teníamos clara era hacer las compras en esta zona se hicieron dos la tercera no se hizo de eso de eso una parte ya se ha vendido al 50% otra parte pretendo venderla en la zona entre la resistencia de los 26.800 que hacemos que ese punto de pivote histórico y la parte superior del canal y la tercera parte dejarla correr hasta la resistencia semanal si llevamos ahí que yo creo que deberíamos de llegar en caso de que se produzca el que pues muy sencillo si tenemos una ruptura esta línea de tendencia me da igual que sea en canal paralelo me da igual que sea en formato cuña vale porque bueno pues en este otro análisis vale lo teníamos en formato cuña y en formato canal paralelo si es formato canal paralelo ya hemos fallado una vez pero esta vez veníamos de tocar arriba con lo cual no me vale vale perdón esta vez veníamos de tocar sin tocar arriba de venimos de tocar abajo no me valía esta vez venimos de tocar arriba y hemos fallado una y dos veces a tocar esta línea de tendencia con lo cual podríamos romper al alza ahora bien si esto no es canal paralelo y vamos a apagar a quitar esta y nos ceñimos al formato cuña bien sea este formato cuña o bien sea este otro que podemos hacer aquí aquí con una falsa ruptura y me voy al alza romperla igual que romper el canal que supone vale que supone importante pues supone venenos a este máximo 30.500 y cumplir con ese patrón sería fantástico pero ojo pero ojo también podríamos cumplir un patrón de doble techo en ese momento hacer pim pan toma las grasitos y a mediados de final de junio mediados de julio hacer pata plum tener esto muy en cuenta porque hay muchas noticias buenas son fantásticas personas noticias del medio plazo no son noticias instantáneas instantánea una noticia así muy rápida ha sido el tema de vainas vale el tema de decir venga va aceptamos pulpo y os dejamos que vuestros fondos sean tuyos evidentemente las ex se han pasado tres pueblos y se está pasando tres pueblos con todo pero ante el poder de un black rock hay y yo creo que a mí me cuadra me cuadra esa teoría vale pero bueno ya veremos a ver en fin de momento victoria se está comportando muy bien es un poco lo que queríamos lo que buscamos lo que deseábamos bien semanal importante vale primero la vela que está haciendo es genial cierre zona de 26 800 sería perfecto por encima ya ni te cuento ahora más importante todavía vamos a encender el all in one pan la media de 200 de momento la estamos pasando hay que cerrar por encima de ella esa es una clave básica y lo importante ya sabéis que no es solamente ese cierre sino la confirmación la semana que viene a ver cómo es la vela de la semana que viene que debería de irse plus a la zona de los 28 28 a los 28 y pico nuestro incluso acercarse bastante a la rose line para quedarse por ahí no tenemos algo retrocesión diario esto es normal y luego ya veremos si después podemos romperla pero el pasito el paso ideal paso perfecto es venir de una zona de resistencia la semana que viene pasarla y confirmar la ganar la media de 200 y después ya ir a atacar los 28.000 punto ya sabemos que bitcoin es lo que es y que dice el 28.000 y se sujeta en el cubata y se va por 32.000 es así pero vamos a ir nosotros por lo menos yo mi planteamiento es ir piano piano paso a paso y listo vale por su parte el blx se nos decía pues eso en el diario mejor ayer una vela verde con poco volumen sábado sabadete y bueno las altcoins pues antes ni un marito que ha estado bastante bien por su parte serio no está haciendo exactamente lo mismo que bitcoin línea de tendencia superada de momento vamos a ver si la línea de tendencia que tenemos aquí descendente descendente que no bajista vale este es ascendente que no alcista la alcista es el movimiento no la línea si la rompe es lo suyo lo que esperamos y bueno pues que pueda seguir al alza a por la siguiente zona que está en la zona de los 1900 aproximadamente hoy el total market subiendo sigue subiendo esperemos que al final del día vaya más arriba este canal es clave si el canal de bitcoin es clave este está un poquito más arriba es decir bitcoin podría romper sin necesidad de romper este canal en cuanto al total market cuidado vale y la dominancia bitcoin hoy que hay un poquito otro día de algo es que hay algunas que se han movido bastante bien aunque tampoco ha habido demasiadas locuras el dólarín de saber qué tal hable mañana y en cuanto a las alas al coins vamos a cala games ahora vamos a ver light coin vale porque tengo pendiente ver el dite coin esa plata digital que tiene dentro de nada ya su jardín y bueno pues creo que es uno de los valores a tener en cuenta desde que bueno desde que ya no está sea digamos que es que se quedó como un alma libre no hay una empresa fundación ahí detrás de él ahí aunque bueno algo hay pero un poco pero que ya casi casi ya no hay nadie a quien reclamar de como un pico y entonces es lo suyo es lo suyo dejarlo ahí minar o el que quiera minar lo que es minable entonces puedes poner tu equipo tú lo que quieras a mirar no se minan mucho pero bueno lo que sea bien menos ya no yo si quieres experimentar pues oye mola eso mola mola un huevo yo experimenté en la minería y puedo decir que fue muy productiva claro estamos hablando del 17 del año 18 un poquito distinto mirando terium entre otros bien alco es porcentaje de cambio vamos a las perdedoras pues la perdedoras y fija de esta mañana estaba ley de la libre y subiendo un 20 y tanto por ciento y ahora está bajando un 32 claves que después de la que hizo ayer y con los salarios que lleva al revés pues bueno bien ha habido estaba a 1.2 al imaginaros y ahora está a 0.008 o sea que te la marinera criterio titan arena están perdiendo un 14 por ciento estaban perdiendo un poquito más con lo visto esta mañana y efectivamente están recuperando bastante one el 10% v retomo y a partir de aquí ya nada todos por debajo del 5 por ciento o sea nada importante y quitando un poquito aquí de one earth en q coin clave es que tiene estas cosas tampoco vemos aquí nada así celer un poquito aire los cubos insert que llevan unos días importantes entonces bueno pues que bajen un poquito tampoco les pasa absolutamente nada y en el lado positivo así interesante por mirarlo si va así va pero una hostia abajo y oye pues el que haya trincado aquí abajo lleva un 33 por ciento es muy rico muy rico se ha venido a tocar los mínimos histéricos y ha rebotado eso es bastante bueno ahora este punto de pivote en el momento que lo rompa la alza quizás si ya empezamos a ver un poquito de chicha pues se pueda pueda ser un momento para entrar pero yo mientras no pase eso y haga su retroceso a la zona y tal sinceramente no entraría me parece un riesgo altísimo y creo que todavía no son fechas para las altcoins pero bueno como sé que muchos de las 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 tocáis pues hay que verlas da buena cosa da bueno pues a ver su línea de tendencia que tiene aquí súper importante a ver si la rompe lo que ha sido fijaros mirar como técnicamente sus zonas de soporte han sido perfectas toque 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 apoyo plan y rebote importante que esta zona no la pierda vale la zona de los 0.0 26 y de ahí pueda romper hay que ver las medias y que rompa la alza punto importante esta zona que tenemos marcada importantísimo el momento que la rompa la alza ya tenemos un camino bastante limpio cava cava que bastante gente está igual con ella zona de soporte tres cuartas de lo mismo y empieza a rebotar ahora el movimiento que hemos visto antes se vendrá mínimos históricos ya lo veremos de momento está en una zona en la que suele ser suele tener rebotes interesantes entonces justo de donde estamos ahora en compra fijaros que está bastante deprimido de el 6 bueno hay un 17 y si va a la parte superior hay un 50 por ciento aproximadamente entonces de momento al menos yo creo que a esta zona si llegará de ahí para arriba ya veremos ya veremos pero fijaros este movimiento viene a la parte superior cae 50 por ciento baja pues yo creo que posiblemente después de por tocar la parte de arriba venga al 50 por ciento y me si el mercado se dispara mucho pues lo podremos acompañar pero si no ahora vale la pena el riesgo yo creo que en todo caso vale la pena el riesgo para llegar a esta zona de los 0 96 0 95 un poquito antes vale y ya está te cao vr ht rc que de cereza y ripple que también anda por aquí xrp cumpliendo con su línea de tendencia abajo la ha tocado perfectamente pam y como los ángeles a rebotar a ver si esta vez ya es capaz de romper esa zona de resistencia máximo con todos esos documentos que le han sacado a la sec la ha puesto los colores los los la saca los colores pero bien que son lo que son y ya está al vitro un también anda por aquí aneca de rey buenos roos monero monero señores otra de las cosas que va a tirarán seguramente en este ciclo y que bueno pues vamos a ver qué tal pero de momento tiene una línea es importante verla vale es esta que se perdió seguramente hará un pullback aquí y si es capaz de pasarla fantástico a la resistencia si no lo pasa objetivo pan mínimo relativo anterior entonces estar muy atentos son los que estéis en monero dentro porque eso es lo que puede pasar incluso soporte un buen nuevo toque a la zona de 100 para mí sería una compra de hecho bueno de hecho vamos de hecho mira me voy a meter el ciento 605 añado la alerta porque es compras a yo es algo que tengo bastante bastante claro si monero baja hasta aquí evidentemente hay muchas que van a sufrir fijaros que es un 39 por ciento un 40 por ciento aproximadamente un poquito más y bueno a ver si a ver si tuviéramos suerte poco más un rune por aquí también que hace poco si no equivoco la vimos esta zona de soporte intentando no traspasar esta zona si la traspasa pues será una zona de 6 y si será posiblemente una buena zona de compra pero fijaros el rsi está tremendo con lo cual la zona de report rebotes está clara pero el momento que haga aquí uno o dos dientes de sierra va a bajar a la zona inferior que yo es donde en todo caso entraría siempre dejando claro que las altcoins pues no no entro vale y más de momento el light coin que estaba pendiente por ahí aquí lo tenemos volvió otra vez a una zona de soporte la línea de tendencia principal bueno pues está ahí tocando los analices 12 acercamiento 3 y bueno pues a ver si a la siguiente es capaz de romperlo al alco ya sabemos que muchas veces bueno muchas veces la última vez por lo menos se le atragan todo el halving no hay nada que decir al respecto decir pero tenemos igual que hemos visto en el caso anterior esta línea de tendencia vale con un toque dos toques tres toques la hemos perdido hace pullback a la zona posiblemente a la zona de los 83 70 si los gana podrá ir al alza romper esa zona si no pues posiblemente lo veamos otra vez en una zona muy similar a ésta y si esto con un doble el suelo es capaz de romper al alza la línea de tendencia ya a partir de ahí a ver si hace movimientos a la zona de la zona de 140 más o menos paso a paso los 120 110 y yo creo que es una zona que toda esta zona que tenemos aquí hasta 100 109 que es importantísima y es dura dura de roer ya estamos viendo que le está costando bastante pero yo creo que bueno pues está en peces de acumulación light coin todo lo que sea por debajo de 90 pavos yo creo que está muy bien evidentemente ya si si perdemos la zona de 70 y nos vamos abajo ya es la pera limonera o sea acumular para si se puede dios personalmente vale si es una de las cosas que creo que si cae de esta zona si acumularía para dentro de un año año 18 meses dicho esto los cortos como están acumulando poca chicha bajaron un poquito hoy están tranquilitos bueno mientras no suban tampoco nos van a hacer mucho daño así que en cuanto a los osos a los toros perdón si eres oso pues está ahí vale acordaros de buscar zonas de confluencia ahora mismo esta banderita que estamos haciendo es una banderita de toros en toda regla tenemos unas zonas de mínimos tenemos una zona superior vale que tenemos que romper se rompen siempre alza no 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 siempre vale es un triángulo bastante bastante claro y aquí se ve un poquito más feo pero si lo ponemos así también lo tenemos una pasada ahí al gusto de cada uno cada uno que lo haga como quiera pero bueno hay que dibujar vídeos que dibujo fatal entonces bueno podemos tontear aquí el precio se comprimirá y decidirá ir donde crea que deba ir puedes hacer una falsa ruptura e irse arriba como hizo aquí perfectamente iremos viendo esta banderita es más lara claro la había todo el fin de semana entonces es una banderita bastante más grande que esta otra está bien está perfecta así que bueno relax tranquilidad pensar bien las decisiones y sobre todo la pregunta al millón vale la pena y recordar que todo este movimiento de noticias que tenemos tan positivas las vamos a pagar las vamos a pagar todas las no subidas de tipos de interés que no hace la fe las vamos a pagar entonces todo eso tenerlo en mente y no metáis ni mucho menos todo a machete en un solo valor vale ni guardar y guardar liquidez por favor guardar liquidez que este verano no va a hacer falta así que bueno chicos y chicas conmigo siempre invertir como chacote la guarda liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe